Migrantes se amotinaron en oficinas del Instituto Nacional de Migración, esto en Oaxaca. Alrededor de 120 migrantes se amotinaron, argumentando que los trámites para que se regularice su estancia en México se realizan con lentitud. Los agentes de migración fueron rebasados debido al gran número de migrantes que se dieron cita en el lugar, por lo que fueron auxiliados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Como ya sabemos, en nuestro país hay una ola de migrantes que sigue en aumento, mismos que exigen al Instituto Nacional de Migración y al Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que se les den papeles para tener tránsito libre por México con la finalidad de llegar a la frontera con Estados Unidos, más en este mes de mayo, con el término del Título 42, que en un próximo video hablaremos de eso, pues un juez se está amparando, para que no sea revocado. Así que suscríbete y activa la campana para que no te pierdas un próximo video hablando sobre el tema. Durante los hechos por los cuales se interrumpió la circulación, más de la mitad de los migrantes fueron ingresados por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, debido obviamente a que perjudican el tránsito y a los mexicanos. Los migrantes restantes que llegaron a Oaxaca procedentes de Tapachula, Chiapas, dicen que les aseguraron que les iban a dar visas humanitarias, pero que el Instituto Nacional de Migración no ha cumplido con las promesas, por eso que enviaron un mensaje al gobierno y a las autoridades migratorias, van a seguir amotinándose y protestando en nuestro país hasta que sus exigencias sean cumplidas. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.